¡Sale pues de las cámaras de compa Dani! Un saludo de compa Gaciela y nomás a la orden De los corritos que traemos en este repertorio ¡Compadani! ¡Hálesse viejo! Y así suena La esencia es el Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta del talento Que hasta sobresale ver el potencial De muy morro dejé mis tierras De un gran macho aventurar Dentro es muy duro a los trabajos Mas no fueron míos, siempre quise más Y sin sentir en mi presencia Esa famosa finiquera la pusimos a temblar Me confié de falsas amistades Sin culpa es de error me lograron encerrar Me hice guerrero en esta seta Y ese coro salió bravo a varios olores Sentí nostalgia por mi tierra Y al paso de varios años Me retancharon pa' atrás Y de San José, California A la orden, viejo ¡Hálesse viejo! ¡Hazen haces! ¡Hazen haces! ¡Hazen haces! Cuando regrese pa' sonorar Mi primo me puso a calar Prenderse un cuerno de disco Camisa bien puesta de los alazas Y allá fue creciendo mi fama Y la empresa que se me va Todos conocían al H Primo del pirata se escuchaba hablar No los tocó dormir a gusto Aquellos que celebraron para poderme tomar Eso llegó pronto la venganza Intentaron al diablo y ya se fue a cobrar Aunque duele mucho mi ausencia Nunca hay que bajar la guardia Pues tienes que continuar Se despide su compadre Y hay que ir pura gente nueva No se le va a olvidar Que suene bonito ese requinto viejo Ahí nomás quedó